Este video solo es comedia y no busca ofender a nadie Hola chicos, les voy a contar una linda y hermosa historia acerca de mi infancia De esas historias que acostumbro a contar en mis videitos Pero esta es un poco especial ya que se volvió algo frustrado Se volvió una misión en la vida que fui dejando poco a poco Y hasta ahora es cuando quiero retomar este sueño Y así en realidad algo que siempre quise Todo el mundo cuando era niño siempre soñó con ser algo, ¿no? Ah, yo quiero ser bombero Ah, yo quiero ser astronauta Ah, yo quiero ser diputado del PRI Todo el mundo cuando es pequeño tiene aspiraciones y metas Y por lo general estas inspiraciones se toman de gente que tú admiras Tú tomas como ejemplo a alguien de a lo que quieres ser cuando seas grande Y ese era totalmente mi caso Yo tenía un ídolo y quería ser como él Pero, ¿qué quería el misa pequeño estúpido? Chicos, yo quería ser... Plaza Fantasmas Ok, 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 ok Sé que es un estúpido Y sé que es estúpido Pero, hey, que te valga madre, compa Yo era un niño pequeño con aspiraciones Tenía sueños en ese tiempo Ahorita ya no Ahora lo único que me preocupa es si me va a casar para pagar la renta Pero sí, yo quería ser cazafantasma Pero bueno, déjame que te explico, ¿ok? No, no era de los cazafantasmas de esos de la película Todo el mundo sabe que esos son falsos Chicos, yo me refiero a que quería ser cazafantasmas Quería ser un investigador de lo paranormal Como Carlos Trejo Hay mucha gente en la audiencia Que quizás es muy joven para saber quién es Carlos Trejo Y no lo digo esto al azar Fui a la calle a preguntarle a jóvenes Si sabían quién era Carlos Trejo Y de 20 personas que pregunté Solo dos me dijeron que lo conocían De seguro habrán oído el nombre últimamente Ya que tuvo un pedo con un actor No sé la neta qué pasó No sé cómo está la historia de que se quiera agarrar a golpes con alguien No lo sé Pero yo cuando era un niño pequeño Yo admiraba a este carnal Para que entren en contexto Les voy a contar un poquito más de este, güey Este vato era un investigador paranormal Cazafantasma Ok Este vato iba a programas de televisión A mostrar evidencia paranormal De que los fantasmas existían Y nadie le creía Más que yo Yo me creía todo, güey El vato vendía libros Vendía DVDs Vendía champú Y todo le pedía a mis papás que me lo compraran, güey Sin contar que admiraba mucho la apariencia que él usaba Era güerito Con tatuajes y todo el asunto Lentes oscuros Y siempre portaba un sensual chaleco de cuero Porque el vato andaba en moto No hay nada más radical que eso La cosa es que mucha gente empezó a decir Que lo que hacía no era real Y que nada más lo hacía para ganar dinero Y que los fantasmas no existían Pero donde sea que estés Carlos Trejo Quiero decirte Yo sí creo en ti, viejo Yo soy muy fan de tu trabajo Y yo quiero seguir tus pasos Ya estoy grandecito, chavos Ya puedo ser un Cazafantasmas Y seguir mi sueño Solo basta ver las investigaciones De este carnal Carlos Trejo Para que noten que él es un hombre serio y formal Chicos, los fantasmas existen Y él y su agencia Los Cazafantasmas Capturaban en cámara y video Los fantasmas Pero bueno, quiero que vean Un poquito más a fondo De este carnal Que es Carlos Trejo Y así entiendan El por qué yo quería ser Un Cazafantasmas también Vamos a buscar en Google Oh yeah Vean nada más Pueden ver El chaleco de piel Que les mencionaba Miren nada más Díganme si no les Si Si no estamos frente a algo paranormal Aquí no es que su cabello sea así Sino que andaba investigando fantasmas En una peluquería Abandonada Y pues así quedó el güey De hecho creo que tiene canal de YouTube Oh yeah Carlos Trejo Biografía, eh Carlos Trejo Es el investigador más importante De fenómenos paranormales Oh, vean ese chaleco Calidad De la buena Uf Cuenta con el registro De más de 16 mil casos en México 16 mil Esos son muchos casos Debería abrir una tienda de casos De esos de cosas Bueno, ya Ha colaborado En la investigación De los expertos El Fantasmas El Fantasmas De Michael Jackson ¿Qué? Oh, vean nomás Se va en su motocicleta perrona Oh, CasaFantasmas.com Me había olvidado eso Carlos Trejo, chicos Tiene una página web Hermosa Uh, ah, arte Lo tengo que enseñarles Tengo que enseñarles O sea, Fantasmas.com Por favor, paga la renovación del... Bueno, chicos Al parecer a Carlos Trejo Se le olvidó pagar el sitio web Se lo quitaron Oh, demonios Yo quería en serio Enseñarles esta página web A menos a qué Debo volver a mis años de hacker Pero me juré no volver a hacerlo ¡Pero tengo que hacerlo! Todo sea para que vean Lo maravilloso que era este sitio web Es hora de ser un hacker Simplemente puedo usar la página web Que sirve para ver las páginas antiguas Estás por entrar al mundo de lo misterioso y sobrenatural ¿Debo hacer clic en esta firma? Oh, Dios mío Esta es una de las páginas más visitadas en todo el mundo de internet Ahí está Carlos Trejo Claro que sí Para que entres al web Oprime las firmas Pero antes de esto Tienes que saber que Hay más de 100 cuartos Esta página es en serio, chicos Aquí me pasaba horas Como entrar a la página ¿Pueden ver la página, güey? ¿Pueden ver cómo parece una pinche página de 1992? Miren, aquí tenemos unas cuantas cositas Que podemos ver De sus investigaciones Miren nomás Antorchas Del 92 ¿Fotos de fantasmas? Tengo miedo ¡Tengo miedo! Bueno, chicos Taremos aquí fotos De fantasmas reales Vamos a ver aquí El espíritu del Naruto QB ¡Ay, qué miedo, güey! Técnicas Perfecto Porque yo también quiero ser un cazafantasma Qué bueno que me van a enseñar Cómo hacerlo Técnicas de investigación De un verdadero cazafantasmas Oh, Dios mío ¿Quieres formar parte de la OMIP? La OMIP, chicos Era su organización mundial De investigación paranormal Eso significa OMIP Le voy a picar Porque yo quiero ser parte de Ok, ya entra ¿Eso es un hip muy feo? La OMIP es una organización muy seria Sin fines de lucro Yo seguro que sí Es un hecho que no ganas nada Porque no puedes pagar ni el sitio web Pero ok, chicos Ya vimos su apariencia Y su página web ¿Qué tal si vemos una de sus cuantas investigaciones? Para darnos cuenta Que Carlos Trejo es una persona seria Estoy en su página de YouTube Para ver unas cuantas investigaciones Cuadrilo versus Trejo, ¿eh? Más para que vean Lo que nos encontramos aquí, ¿eh? Y esto porque está protegido, ¿eh? ¿Qué chingados fue eso? ¿Carlos Trejo, investigación, Valentín Elizalde? Claro que sí Yo soy muy fan de Valentín Elizalde Vete ya Si no encuentras motivo Quiero ver esa investigación Quiero ver esa investigación Del otro lado Vamos a resumir esto Vámonos directos ¿Con qué? ¿Con qué piedra grabaron este video, güey? Carlos Trejo agarró este video Y lo subió a su canal Ese sin duda es un buen memazo Me gusta mucho Lo quiero en mi celular Este sí que es un buen meme ¡Chinada madre! Quizás por ser investigaciones viejas No sean tan convincentes Vamos a buscar una moderna Esta la subió en diciembre del año pasado Hace bastante poco Vamos a ver qué tan real es esto Pero déjame decirles que hoy Cuéntanos de... ¡Oh no, Carlos Trejo! ¡Tienes un escalato nuevo de ti! ¡Fantasmas! Ok, la investigación cuenta acerca De que hubo un accidente Con un niño Que fue atropellado por un carro Que estaba entrando a una bodega Algo así Vamos a ver qué pasa Y al dar marcha atrás Pues... Ahora sí que... Pues surgió el accidente Lo más extraño de este lugar Es que hemos encontrado Al día siguiente Objetos Juguetes Incluso... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Que creo que no Presté atención ¿Podemos repetir eso? Ahora es que Hemos encontrado Al día siguiente Objetos Juguetes ¡Fantasmas! Güey, claramente fue un fantasma ¿Viste eso? ¿Viste cómo? ¿Cómo el fantasma Hizo que la cámara Volteara un poquito para allá Porque se iba a ver la pelota? ¡Cabrón! ¡Qué miedo de esto! Quiero destacar El equipo de Carlos Trejo Y sus herramientas Para cazar fantasmas Este güey tiene binoculares Al revés Además quiero decirles esto ¿Pueden ver a este imbécil? Esos lentes Son de Max Steel Güey ¡No mames! Esa es otra investigación De Carlos Trejo Que se llama Escuela endemoneada Endemoneada Vamos a ver qué pasa Por natural Algo así No me ha tocado Dale Richard El buen Richard Bueno pues ahí estamos En la investigación ¿Ves la primera parte Que se nos dio ahí? Se alcanza a ver Cómo pasa algo Y en el... ¡Sí güey! Pasó un círculo rojo ¡No chingosa! Yo no lo... ¿Cómo disto? ¡Güey! ¿Viste ese círculo rojo? ¡Qué miedo! Claro ahí está el niño No me piso Ahí hay algo ¡Ay qué miedo esto! Pero yo sé que no es suficiente Con solo decirles El que quería ser un cazafantasmas Y las razones por las cuales Yo era muy fan de Carlos Trejo No Ahora tengo la suficiente edad Para convertirme en un cazafantasmas real Y seguir mis sueños De ser El mejor cazafantasmas del mundo Pero antes debo comprar unas cosas Oh dios Huele a carne asada Miren nada más ¡Qué belleza! MS PAM En serio compré esto En serio acabo de comprar esto por internet Misa Sinfonía Pide aguacates maduros Es hora de probárnoslo ¡Es perfecto! Bienvenidos chicos a su show favorito De terror Me presento ante ustedes Chicos yo soy Misa El cazafantasmas Entrenado desde hace 15 años ¿Está prendido el micrófono? Sí Ok Pueden ver que estoy preparado por mi chaleco Tenemos aquí acompañantes Como a Skeletor Y a Pachuca Chicos en este programa Estamos hablando de manera seria Cuando les decimos que efectivamente Somos cazadores de fantasmas Reales y profesionales Nosotros usamos El equipo más avanzado y sofisticado De la época Para poder capturar fantasmas Y tenerlos en evidencia En formato de video Usamos el equipo perfecto para eso Por ejemplo Estas son dos de nuestras cámaras Que usamos para capturar A los fantasmas ¿Verdad? No tiene pantallita esta Entonces tú miras de aquí A los fantasmas También usamos esto Esto es un pollo Y ya El pollo sirve por si se te aparece un fantasma Pues Pero yo no solo vengo A hablarles acerca de mi profesión Les vengo a enseñar Unas cuantas investigaciones En las que he estado trabajando Vamos a empezar Con esta investigación Llamada Juan Calacas Nos encontramos aquí En medio de una casa embrujada Donde vamos a hacer una prueba Lo que conocemos Como el Juan Calacas Chicos Y es Tenemos aquí Chicos Para que vean No estamos bromeando Con esto ¿Ok? Tenemos aquí El producto Que puede traer Fantasmas Y espíritus A cualquier hogar ¡Cuidado! Esto no es broma Esto no es un chiste Juan Calacas ¿Ok? Veo gente Morida Dispáralos Los fantasmas ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dispáralos Los fantasmas ¿Por qué le esperaste A los fantasmas Si no existieran? Porque existen Miren nomás Traen spooky este pedo Tenemos una pistola Antifantasmas Pero bueno Tenemos que hacer esto En la oscuridad Y nos vamos a solo A refugiar Con la iluminación De una linterna ¡Oh Dios mío! ¡Ahí hay un fantasma! ¡We! ¡Oh Dios mío! ¡Lo tienes! ¡Lo viste! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Estoy comido! Espeluznante Pero también tenemos El caso de la cocina embrujada Fue un caso Que nos sacó Unos cuantos pedos Por no decir más Vean el video Por favor En HD Si existe un ente endemoniado Aquí Que levante el pan Para que lo demuestre ¡Falla! Terrorífico Lo sé Lo sé Pero no tan terrorífico Como el siguiente caso Chicos Estamos haciendo una investigación En una escuela Y se nos apareció Un diablillo Así es Un diablillo Y esto no es Clickbait Fue un diablillo Realmente Abran Pongan el video Esto es la escuela En donde dicen que Que se aparece El diablillo Ahí Pero Pero Vamos a investigar Un poquito Porque Aquí se aparece El diablo Chavos Aquí se aparece El diablo Yo se los digo Yo se los digo Es en serio Podemos ver ahí Como el diablillo Hace presencia Ante nuestros ojos Son imágenes Muy perturbadoras Y por favor Tengan discreción Bueno chicos Eso han sido Todas las investigaciones Por hoy Espero se unan Conmigo Y mi causa Y sean también Unos cazafantasmas Y sean partes De la OMIP Organización Mundial Cazafant... No sé No sé Qué significaba OMIP Así que nos vemos A la próxima Carlos Trejo Te quiero bebé ¿Qué es eso? ¡Oh Dios mío! Mientras grabamos Esta escena Un ente endemoniado Se acercó a nosotros E hizo presencia Era la pinche vecina Que estaba diciendo Que estábamos haciendo Mucho ruido Bueno chicos Eso ha sido Toda una aventura Eso ha sido el video Por hoy chavos Espero que les haya gustado Y les haya hecho pasar Un buen rato Si Carlos Trejo Algún día ve este video No me retes una pelea En un ring Por favor La intención nada más Era dar risa Así que no te enojes wey Espero les haya gustado Mucho este video chicos Sería chido Que le dieran like Al video Y lo compartieran Y si son nuevos Que se suscriban al canal Y así podrán ver Más videos estúpidos Como este Pero por lo pronto Es todo por hoy chicos Así que nos vamos A despedir de una vez Soy Misa Y quisiera que ya fuera Halloween Nos vemos Bye Chau